¿Te gustaría ganarte 3000 gemas en este momento con mi impresionante canal y un código secreto? Pues lo único que tienes que hacer es ver este video completo Porque hoy voy a premiar chicos a 100 ganadores que vean todos los videos completos Así que chicos, tenemos un nuevo código totalmente gratis para ustedes Así que feliz navidad a todos y vean el video completo porque es muy importante porque se los pondré por partes Así que sin más que decirles, ¡comencemos! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y si como lo están escuchando, hoy tenemos código de gemas totalmente gratis Y van a haber 100 ganadores o bueno, 99 ganadores porque voy a usar el código obviamente Para mostrarles que este código es real y que se lo van a poder ganar Así que pues bueno chicos, tienen 99 ganadores en este momento Para que este pues, pues para que se ganen el codiguillo Así que mucha suerte Lo único que tienen que hacer chicos, este para participar en todos estos códigos que yo normalmente regalo Es muy fácil, tienen que suscribirse al canal con la campanita activada Y ver los videos completos y poner que parte te gusta más de todos los videos Y la palabra secreta, es lo único que yo les pido a ustedes Pues bueno, que apoyen el canal chicos Y yo pues cada vez que este literalmente me regalen cosas o que compre cosas Yo estoy dando los codiguillos ¡Wow! ¡Si soy! Y bueno, antes de empezar este video Les recuerdo que tienen un video anterior que está muy bueno chicos De como poder este literalmente hacer las mascotas montables Así que si no saben, vayan a verlo Que está muy muy bueno y bastante chido Este pues bueno, ya que estamos aquí Vamos a aprovechar chicos para reclamar Algunas cosillas que tal vez no he reclamado Lo que vendría siendo gemas y monedas y demás Y les voy a estar diciendo el código por partes Recuerden que los que son de teléfono Los que son de Android Este, literalmente para poder cambiar este código Para poder cambiarlo Este, van a tener que meterse a la página de PKXD Creo que es, así que si la encuentro Les pongo lo que vendría siendo el link en la descripción chicos O en el mensaje fijado para que ustedes vayan automáticamente Y pues bueno, los que si juegan en PC Pueden hacerlo automáticamente Cada vez que, pues bueno, cada vez que quieran Porque en PC si sirve todavía Bueno, yo esto literalmente lo agarro Más que todo chicos Porque este, digamos que Siempre me lo dicen O sea, Calita, ¿por qué nunca agarras las cosas del pase? Y todo eso Entonces chicos, el día de hoy Pues bueno, aprovecho este momento del video Para agarrar algunas cositas del pase Porque al final de todo Como subo tantos videos al día Y como pues se me va el tiempo tanto Pues trabajando Obviamente chicos, a veces se me pasa Entonces pues no puedo agarrar las cosas del pase Y lo pierdo weón Y son muchas monedas y gemas Las que trae el pasecillo Que recuerden chicos Que tenemos un sorteo para este mes De varios pases Y lo estaremos Este, pues bueno Estaremos haciendo directo Obviamente el 24 de diciembre O el 23, quien sabe Para que ustedes chicos Literalmente Ah no, este weón no quiere bañarse Lo que quiere es tomar agua Pero weón A ver weón Decirte Ahí está eso Está tomando agua Y pues bueno Primeras letras chicos Todo en mayúscula Recuerden Todo en mayúscula Lo que son Lo que vendría siendo Este, pues las letras Y los números Casi todo es letras Pero recuerden que siempre hay Un uno que otro numerillo Así que chicos Mucha suerte a los ganadores 100 ganadores en este momento Doy las primeras letras X y K Esas son las primeras letras chicos Recuerden que son varias Y las estoy dando Por parte En el video Y recuerden que como Las estoy haciendo así Este, pues Tienen que escuchar bien El video Para poder ganarse Lo que vendría siendo Estos códigos chicos Y pues nada Mucha suerte a todos Los que se los ganen Y esto va de parte de mi Para ustedes Feliz navidad a todos Y gracias por estar En este impresionante canal Por casi dos años chicos Ya vamos para dos años Cumplimos exactamente Creo que fue El primero de enero Cumplimos dos años De subir videos diarios Este, hemos tenido Altas, hemos tenido Bajas Pero al final de todo Casi todos Se han quedado aquí Conmigo Y yo pues por eso Los amo Un beso para todos Feliz navidad a todos chicos Y ya saben que Este código es un regalo más Y el último regalo de navidad Por cierto Por parte de PKXD Por eso nos mandaron 100 Pues bueno 100 Este Premios gratis Así que pues nada chicos La segunda Pues bueno La segunda ronda De letras Que lleva este código Va a ser KM Chicos Ya llevamos X K K M Exacto Llevamos cuatro letras Así que recuerden que En cualquier momento Les doy las otras Y así porque son bastantes Está bastante largo el codiguillo También lleva números Pero este pues bueno Por el momento llevamos Estos dos Al final O bueno Ahorita Prácticamente Después de que diga Lo que vendría siendo Las letras Literal Termino el Crazy Run Chicos Este Voy a estar probando Este código Para que ustedes vean Que esto es totalmente real Y que es un código Que está funcional Y muchos Tramposillos Van a esperarse hasta el final Hasta que yo cambie el código No lo voy a tapar Lo voy a tapar chicos Porque por eso repito Es importante que vean Los videos Este Pues completos Por eso al final de todo Para eso Es el video Chicos Eh llego primero Pero weón Pero weón Pero weón Llegué primero Muy bien Muy muy bien Calita Muy muy bien Pero bueno chicos Voy con lo que vendría siendo La otra parte Eh me gané un cofre Muy bien Casi mil gemas Digo mil monedas Y un baño Pero weón Muy bien Muy bien Ahora si chicos Voy con las otras chicos Y las otras son M y F Recuerden que todo Es en mayúscula Por el momento Llevamos X, K, K, M, F Por el momento Esas son las que llevamos Ya casi les voy a dar Las últimas tres Y luego los números Y luego las otras Si soy Pero bueno Este también chicos Recordarles que vayan a ver El video que subí Hace un ratito La verdad es que Me gustó bastante Vi bastante apoyo En lo que vendría siendo Hay gente que no sabe Todavía como Hacer estas mascotas montables Ah perro Mira lo que corre La verdad que se hace Bastante grande weón La verdad que está Sumamente Impresionantemente grande Pero bueno chicos Tiro las otras Que les van a interesar Y, N y G Ojo Que vuelvo a repetir chicos X, K, K, M, F Y, N, G Ahí hasta el momento Ahí vamos Me faltan dos letras Y dos números Así que chicos Pues nada Felicidades a todos Y este weón que está volando Gato marrón poderoso Que miedo Si que eres poderoso Porque estás volando Chicos Estaba analizando Se puede hacer Pues la carrera esta Con lo que vendría siendo La mascota Será que me cuenta La mascota Como un auto Pero weón Ah No Móntate ¿Te puedes montar? ¿No se puede montar? No No Me siento estafado No puede ser chicos No puede ser No quiero hacer esta carrera Porque yo quería Literalmente Lo que vendría siendo Mi este Mascotilla Que mi mascotilla Fuera mi auto Pero bueno Se intento Se intento chicos Por lo menos Pero bueno No importa Ahora voy con Los últimos chicos De este código Que es 56 Exacto 56 X F Todo mayúscula Y números Chicos Repito todo el código X K K M F Y N G 56 X F Exactamente Ah Me tranquilizo Exactamente chicos Ese es el código 100 premios Bueno 99 Porque yo voy a usar Ahorita Ya voy a usar uno En este momento Para que ustedes vean Que esto es totalmente Verdad chicos Y pues obviamente Lo voy a tapar Así que por favor Escuchen bien Lo que vendría siendo Para que se ganen Este codiguillo Que es muy importante Chicos Aquí vamos a usar el código Ahí está el código Lo estoy poniendo Le damos a activar Repito de nuevo X K K M F Y N G 56 X F Le damos a activar Y Fiumba 30 gemillas Impresionantes Chicos Así que recuerden Que tenemos Este lo que vendría Haciendo Pues 99 ganadores Así que pues nada Mucha suerte a todos Y espero que les haya gustado Este video Feliz navidad a todos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Si ¡Suscríbete al canal!